Vender todos los boletos, increíble. Eres una capa, súper, súper empresaria. Si no, estaría vendiendo el pollito hasta ahorita. Es más fácil vender esperanza. Sí, eres la mejor empresaria del mundo. Ya lo sabes. Contigo a mi lado siempre me va a ir bien. Por supuesto, mi amor. Gracias. No tienes que decírselo a mi foto. Yo estoy aquí, mi amor. Sí, 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 mi amor. Hasta mañana, preciosa. Hasta mañana. Hola, Ana. ¿Vamos juntos al colegio? Hola, Dante. Perdóname, pero no puedo olvidar lo que le hiciste a Marcelo. Fue un accidente, Ana. Tú sabes perfectamente que estoy muy arrepentido. Y eso no va a devolverle sus piernas. Me parte el alma ver el guiñapo en el que se ha convertido. Y todo empezó con el golpe que tú le diste. Ya nos vemos en el colegio, profesor Ganosa. El señor, Carlos Bravo. Cuñadito. ¿Listo para la rifa o no? Listo, pero en la tarde. En la tarde. Bueno, sí. Hay que chambear. Vamos para mi carro. No, no, no. Vamos en el poquito. ¿Así como está? ¿Qué tal? Una pintaza, ¿no? Así vamos a ir. Claro, vamos en el poquito. Porque tengo que vender boletos, ¿no? ¿Cómo que vender boletos? Claro. Mientras más boletos vendamos mejor. No, no, espérate, espérate, espérate. La idea es vender acá en el barrio nada más. ¿Para qué tanto boleto quieres? No, Coquito. Escúchame, mientras más boletos vendamos mejor. Yo no sabía que se sacaba tanta plata con esto, hermano. Sí, sí, sí. Pero cuando uno vende su carro de siempre, la idea es que el carro se quede cerca a ti, acá en el barrio. Mira, Sandoval me prestó esto. Mira. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué? ¿Qué entiendo? Hola, hola. Hola, hola, hola. ¡Azó la falta! ¡Azó la falta! ¡Azó la falta! ¡Azera! Mira, sí, está buenísimo. A ver, presta mano. ¡Uno, dos, tres! ¡Az, dos, tres, uno! Mijos míos, gracias por el apoyo. Mamá, Pichón debería hacerte un monumento. Gracias. Ay, qué pena que Pichón no se entere nunca de todo lo que haces por él. Mejor, Pepa. Es tan orgulloso que después... Acá, Pichón, Pichón, Pichón. ¿Eh? ¿Tú estás listos para salir a vender boletos que rican por toda la ciudad a los desconocidos? ¿Qué? Mamá, el señor Pichón convertirá un pollito en un carro alegórico. No. Si venden los boletos a desconocidos, después nos podemos pedirle que devuelvan el premio. Tenemos que seguirlos sin que nos vean e ir comprando todos los boletos que vengan. Vamos, Pepa. Yo también podría distraerlos de alguna manera. No sé. Vamos. Vamos. A la Banda Mercedes. A la Banda Mercedes. Y se rima el carro amarillo. El pollito es de carro amarillo. Esta tarde salgo sobre ellos. El carro amarillo. Todo el pueblo. El carro amarillo. Mis queridos educandos, comenzamos con mucha alegría nuestro nuevo año lectivo escolar. Con alegría, denodado esfuerzo y renovado ánimo, les damos la bienvenida a este año lectivo. Nuevamente nos encontramos en las aulas. Esperamos que este año 1978 sea el de mejor rendimiento académico. A continuación, las palabras de nuestro subdirector Rocha. ¿Rocha? Bienvenidos, alumnos. El año pasado, nuestro colegio Ramón Velarde obtuvo un pésimo lugar en rendimiento a nivel nacional. Un penúltimo puesto en la de core y un último lugar en el concurso de marinera. Bueno, pues este año tiene que ser mucho mejor. Porque peor ya no nos puede ir. Eso, educandos. ¡Sí se puede! Demostremos que sí se puede. Sí. Sí se puede. Juntos, vamos. ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Eso, muy fuerte! ¡Sí se puede! ¡Qué bárbaros! ¡Qué cosa! ¡Sí se puede! ¡Qué bárbaros! ¡Eso! ¡Compre su boleto! ¡Se acaban los boletos! ¡Se va el pollito! ¡Se va el carro amarillo! ¡Tú puedes ser el feliz ganador! ¡Se sortea hoy mismo! ¡Carro amarillo! ¡Picho, la gente me está doliendo a loco! ¡No me lo está comprando! ¡Eso! ¡Vamos a ser millonarios, hermano! ¡Señora! ¡Señora! ¡Le compro sus boletos! ¡Le compro sus boletos! ¡Yo les pago el doble si me da el suyo! ¡Alguien más, por favor! ¡Y quiero comprar los boletos de las personas! ¡Yo les pago el doble de lo que han pagado! ¡Muchas gracias! ¡Avise, por favor, a los vecinos! ¡Vengan todos que yo les pago el doble! ¡Les pago el doble de lo que han pagado! ¡Muchas gracias! ¡Volvieron la esquina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, pero hago todo lo que puedo ir! ¡Ven, pues les pago el doble! ¡El número ganador! ¡Muchas gracias! ¡Perfecto! ¡Métalo rápido! ¡No me lo pagamos! ¡Yo les doy! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias, gracias! ¡Acá tiene, por favor! ¡Acá tiene! ¿Tus idea es que nos tocó a mi mismo salón, no? ¡Sí! ¡Pero quería ver tu cara de alegría cuando te enteraras! ¡Ay, sí! ¡Me regalas también! ¡Ay, viene, 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 viene! ¡Vale! ¡Good morning! ¡Ay, Miss Corny Weston! ¡Good morning, class! ¡In the name of the Father, the Son, and the Holy Cross! ¡Sit down! Me bebe 50 soles. Ya te puedo mañana. ¿Qué pasó, Pedro? Me apostó que el amigo Weston no llegaba este año. Obviamente, perdí. Está viva. Lilian War Rooms. Read, please. Miss? Yes. Miss. What page? Miss? 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 ¡Mis! ¡Mis! ¿Cómo bien? ¿Cómo? ¿No piensas? No voy a morir aún. ¡Mis! ¡Mis! No, mira, ¿qué es tan muerto? ¡Latoquen tanto! ¡Carato! ¡Pichón! ¡Viene más gente! ¡El pollito se rifa! ¡El carruñarillo! ¡Rombre el jugueto, el carruñarillo! ¡Cálmense! A ver, ¿qué pasa si le acabo de vender, señora? ¡Quiero más boleta! ¡Quiero más boletos! ¡Cállense! ¿Cómo que más boletos? ¿Qué cosas están haciendo con los boletos? ¡No importa! ¡Ven! 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 ¡Me gusta el pollito! ¡Me gusta el pollito! ¡Me gusta el pollito! ¡Se vende el pollito! ¡Se rifa el pollito! ¡Y el carruñarillo se rifa! ¡Voy a ser millonario, Coco! ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó el gran día. Quiero decirles que estoy feliz por el esfuerzo que han hecho y que no me da pena rifar el pollito porque tengo una familia buena y solidaria. ¡Y el ganador es... ¡Seis, nueve! ¡Sesenta y nueve! ¡Seis, nueve! Por favor. Sesenta y nueve a la una. Sesenta y nueve a la dos. ¡Sesenta y nueve! ¡Gandé! 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 Por fin algo de buena suerte tão gandé. ¡Gandé! 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 Soy el corazón que se enamora en tu ventana.